Hola, ¿has escuchado hablar de la tolerancia a la frustración? La frustración es cuando no logramos alcanzar una meta porque se interpone algún obstáculo. En nuestra vida encontraremos constantemente obstáculos que son como piedras, piedras de diferente tamaño que nos impiden en cierta medida el logro de algunas metas. Aquellas personas que constantemente abandonan sus estudios universitarios, abandonan una relación de pareja, un trabajo o están cambiando constantemente de residencia por no tolerar ninguna situación adversa, son personas que seguramente en su infancia no lograron desarrollar esta tolerancia a la frustración. El principal elemento que nos permite enfrentar la frustración es la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Y lo más interesante es que nos permite desarrollar esa parte creativa para resolver problemas y darle la vuelta a los obstáculos hasta que logremos alcanzar nuestra meta. Recuerda que tienes dos opciones. Puedes vivir el resto de tu vida frustrado, enojado y quejándote de las circunstancias o de las personas que te impiden lograr tus metas. O puedes desarrollar esa paciencia, esa creatividad, para que puedas lograr tus objetivos a lo mejor de otras maneras a las que previamente te habías planteado. Muchas gracias.